Ustedes saben que esta historia se comenzó con Dragon Ball cuando Goku era pequeñito Y la voz la hacía Laura Torres Pero cuando evolucionó el personaje, más adelante se empezó Obviamente creció, llegó a la pubertad, a la juventud, hasta tuvo hijos Y ahí es cuando se cambió la voz para que fuera Mario Castañeda Mientras que Laura Torres primero hizo a Gohan cuando es pequeño Y después a Goten cuando es también, cuando nace Que prácticamente se queda toda la vida enano Pero en Japón, pues resulta que esta señora hizo a Goku desde chiquito Y cuando empezó a crecer, lo siguió haciendo ella Entonces por eso escuchan medio extraño cuando ven la serie original sin doblarse en otro idioma Lo escuchan así, así como extraño Porque lo hace una señora ¿Quieren conocerla? Aquí va a estar con nosotros ¿Puedes darnos un Kamehameha para México? ¡Kamehameha! 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 De México para el mundo, combo ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! Esto que acaban de ver es un teaser ¿Por qué dura tan poquito el video Alex? Porque es una probadita apenas Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye